Música Muy buenas chicos de youtube, acá estamos viendo el nuevo video, hoy estamos aquí en Minecraft Estamos aquí en el video de los episodios 9, 10, que he grabado muchos episodios hoy Hoy, osea, hoy no, este mismo día que estoy grabando todos los episodios 7, 8, 9 y 10, todas esas episodios las estoy grabando hoy No se, por ahí otro sale el número del episodio Y quiero decir que también pesqué otro libro encantado llamado Protección al Juego 3 Botín 2 y Fortuna 2, osea madre mía Si ponemos esto en la caña, no, no sale Si ponemos esto en la espada, vamos a tener una espada super cheta Así que, vamos a hacernos una nueva espada Espero que esté nueva, porque está muy, osea, no está tan gastada, pero está gastada Y queremos que endure la espada, así que vamos a hacerla Chan, 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 chan Chon, 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 chon Chon, 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 chon Ah, Protección al Juego y Fortuna, veo que no se agregan, no nomás se va a agregar botín 2 A ver, si ponemos poder, no, no se agrega Ah, no se agrega A ver, pero, ¿por qué esta no se puede encantar? Creo que tiene que estar nueva, a ver, ponemos con esta Con esta, si, no, si, no, no, por aquí Vamos a ir a los pollos, a ver cuánto huevo nos han dado Últimamente están muy chetos todos los pollos Y tengo demasiados pollos, o sea, uff A ver Vale, no sale ningún pollo, pero no tengo problema, o sea, miren cuántos pollos tengo ahí Voy a tener que matar pollos, porque... ¿Cuáles son los pollos para comer? Y conejitos y pollos por allá Vale Esto lo vamos a matar con este ¡Pum! Ok, un golpe chicos, un golpe Dos golpes Vale Como pueden ver me dejó Lo maté de dos golpes Y me dejó Lo que sería una chuleta Porque esto de botín 2 hace que nos dé el botín Que tenga más posibilidad de darnos un botín Eso es de... Ah, se me viene atrás De eso se trata esto ¿Qué está ahí? 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 Estúpido Vieron, siempre me suelta botín Y me soltó más que antes Me soltó 5 chuletas Porque como tengo lo de botín 2 me suelta más A ver, un golpe Dos golpes Vieron, me suelta botín Cuando tengo eso de botín Tiene muchas más posibilidades de soltarte botín O sea, soltarte... Porque sería ítems Vamos a dejar que suba Y ahí te matamos Eh, eh, ahí te matamos Y se suelta mucho botín Porque como tiene botín O sea, suelta más botín Y tiene más posibilidades de soltar botín Ok, matamos a estos animales Y vamos a lo que sería otra vez a la isla Vamos a lo que sería poner esto por aquí Lanzarlo por aquí No, tío Me ha dado el mismo problema Recuerden que esto cuando me voy para la otra isla Me da un problema de que se me... Quitan Por así decirlo Los animales se me... Desaparecen Pero siguen estando los sonidos y todo eso Es algo muy loco O sea, what the fuck? Pero bueno Vamos a quemar A quemar No sé por qué siempre digo todo quemar Cuando en realidad es cocinar Pero bueno Que se hace Vamos a... A cocinar eso Y... Guardo esto Y todo eso pues Yo estoy encantado No sé cómo le pondré el nombre de este video Porque... Solo puede encantarme esto y ya Y chicos, ya saben que si en el siguiente video Aparezco Con muchos libros encantados O muchas cositas raras Es porque lo conseguí pescando y todo eso Así que chicos Siempre hay una explicación No piensen que fue creativo Y otra cosa así Porque yo no soy de esas personas Que lo sacan de creativo Y bueno chicos Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Chao! Espera, 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 espera Que eso no es la despedida Y bueno chicos Espero que les haya gustado Comentar lo que os ha parecido Like, suscribirse si no lo estás Y compartirlo con tus amigos, familiares Y... Amigos, claro, como siempre Y bueno chicos Aquí dejo el episodio de hoy Sí, sí, sí Y... ¡Chao! ¡Chao! Chau! 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 Chau!